Estamos a bordo de la patrullera Alcón de Vigilancia Aduanera. Es una de las seis patrulleras que aquí en las Rías Baisas, bueno, controla que, entre otras cosas, los narcotraficantes no consigan meter la coca dentro de Galicia, dentro de España. Pues mira, aquí puedes ver los otros barcos, los concretamente los que tienen AIS, ¿vale? Que es un dispositivo de identificación de barcos, y los que no tienen AIS los reconoceríamos aquí en el radar. Tienes que saber navegar aún sin tener visibilidad, por así decirlo, ¿vale? Cuando navegas de noche o con condiciones meteorológicas adversas, realmente tú navegas sobre el radar. Últimamente pues venía eso en pesqueros que la traen en yates. Los yates normalmente la traen a bordo, o sea, adentro. Entonces el yate, una vez que lo localizas y lo coges, no hay peligro ninguno porque no puede tirar la mercancía. Pero en los pesqueros es como lo hacían, lo traen todo, normalmente la popa, la traen preparada para en un momento dado, y en dos minutos lo tiran todo al mar. Nosotros aquí a bordo recibimos información de nuestros jefes, concretamente nuestro jefe de base, o si no del jefe de la regional, o incluso de Madrid. En la mar es lo que tiene, que no es como en tierra, en la mar no hay escapatoria. Si no es antes, es después. Nosotros nos ponemos a su costado y vamos con ellos hasta donde sean. Si no se coge, ya no va a haber prueba, no pasa nada. Entonces, ante la disyutiva de que los cogiésemos, pues tiraban al mar. Los llevaban con unos bidones, a lo mejor con hormigón o así, y lo fondeaban. Con muerto, llevaba con muerto. Hay que saltar, hay que abordarlo, porque muchas veces no basta con avisarle por radio para que se detenga. Una labor fundamental la que hace vigilancia aduanera aquí en las Rías Baixas.